Con Pilosito, un oso andino que recorre las instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento, el gobierno del Valle inspira a los estudiantes vallecaucanos a ser los mejores en la educación. Hicimos presencia. Pilosito va a ser la forma de decirle a los niños, a las niñas y a los jóvenes que vale la pena ser Pilosito. Pero no solamente con la cátedra, no solamente con la academia, sino también con el proyecto de vida. Porque queremos niños, niñas y jóvenes que puedan ser buenas personas y que puedan aportarle al mundo. Pilosito va acompañado de un maletín de color naranja que significa la confianza en uno mismo y la creatividad, un lápiz tipo mirador 2 que es el más común del país y un cuaderno azul con los colores, el escudo y la bandera del Valle del Cauca. Sabemos que es una iniciativa interesante porque busca incentivar, motivar a estos niños y jóvenes vallecaucanos que son de calidad, que están buscando cómo se labran un mejor futuro, empezando desde su formación profesional a que estudien, a que se preparen. Pilosito busca eso. El nuevo personaje de la Secretaría fue presentado en medio de una nutrida agenda cultural acompañada por la señorita Valle 2022, embajadora de la educación en la región.